de la Universidad de Antioquia Un fallo del Tribunal Superior de Medellín reconoció el derecho de los profesores de cátedra de la Universidad de Antioquia de asociarse como sindicato. La decisión judicial implica que se reconoce también el derecho a la negociación colectiva. Ya se abrió una mesa de negociación entre los docentes y la universidad en la que debaten el pliego de peticiones del profesorado. Por tres años los cinco mil seiscientos docentes de cátedra buscaron que la universidad le respetara el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. Hoy el fallo de una acción de tutela les dio la razón. Nos tocó entutelar a la universidad por ese derecho fundamental dado que la universidad no quiso negociar eso realmente nos ha dolido como como profesores de la universidad que llevamos 20 años donde la participación en la universidad hemos sido excluidos de todas las formas de participación. Después del fallo la universidad y los docentes instalaron mesa de negociación en la que se discuten diferentes puntos. Primero es un proceso de formalización laboral para los profesores de la universidad de Antioquia. El segundo son contratos de 11.5 meses para los profesores catedráticos. El tercero es un proceso de evaluación con transparencia vinculante para la continuidad de los profesores y el cuarto punto es sobre lo que son las becas y las formaciones de maestría y doctorado gratuitas para los profesores catedráticos y ocasionales. Esperan que después de la etapa de negociación la universidad vincule a más de 3.000 profesores. Gracias. Gracias.